En esta época de Navidad, de conmemoración al nacimiento del niño Jesús, es momento de reflexionar y compartir con nuestros seres más queridos, ya que el mejor regalo de Navidad no es algo material, sino una familia feliz y unida, que de esta fecha les dé amor, paz y unión familiar. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Gracias! Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres. No temas, porque has hallado favor delante de Dios. Dios, pronto darás a luz a un hijo y lo llamarás Jesús, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y al niño que tengas será llamado Hijo de Dios. Tu prima Isabel también espera a un hijo, aún en su vejez, porque para Dios nada es imposible. Yo soy María, soy una doncella escogida por Dios, para ser la madre de nuestro Señor Jesucristo, para ser la madre nuestra. Nací en Nazaret, Galilea. Mis padres fueron Joaquín y Diana, yo soy judía. Soy humilde, pura y valiente para enfrentar la vida. Me preocupo por los demás. Soy humilde y caritativa, fui educada en los libros santos y en la obediencia de la ley de Dios. Me desposé con José, y un ángel se me apareció y me dijo que el Espíritu Santo descendería sobre mí y que nacería el Señor Jesús. Y yo acepté con estas palabras, hágase en mí según tu palabra, y Jesús fue concebido en mí. Estoy embarazada y voy a dar la luz a un varón, a quien le pondré el nombre en Manuel, que significa Dios con nosotros. Dios, para ser la madre de nuestro. Hola, soy José de Nazaret, descendiente de David y esposo de María. Soy carpintero. Trabajo mucho para que no le falte nada a mi familia. Me cansé, voy a descansar un rato. José de Nazaret, soy un ángel, mensajero del Señor tu Dios. Dime, ¿qué deseas de mí? ¿Qué mensaje me traes? No tengas miedo de continuar con María como esposa, porque lo que ha concebido es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, a quien pondréis por el nombre Jesús. Él salvará a todos los hombres de sus pecados. Mi Señor me manda y yo obedezco. Bendito sea el Señor por los siglos. Entonces, amaré y protegeré a Jesús, nuestro Salvador. Amaré y protegeré a Jesús, nuestro Salvador.